Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Pendientes de la adjudicación de las plazas EIR para este año, en Canal Enfermero hemos querido saber cómo es el día a día de enfermeras y enfermeros que están haciendo la especialidad. Unos empezando, otros terminando y otros los más afortunados con contratos de sustitución que les permiten seguir su desarrollo profesional y adquirir experiencia. Sea como fuere, los años de formación como enfermero interno residente son algo para recordar. En nuestro programa En Primera Línea, del que aquí os ofrecemos un avance, lo vais a poder comprobar. Antes, otros asuntos de actualidad en nuestro habitual sumario. La terapia electroconvulsiva ambulatoria puede reducir a la mitad las recaídas del trastorno psiquiátrico. Una enfermera investiga si el lavado con toallitas reduce la irritación y disminuye el dolor percibido por el paciente. Enfermeros de Ciudad Real aprenden técnicas de vendaje funcional para reducir hematomas, controlar el dolor y la inflamación. Estudiantes extranjeros eligen España para formarse como enfermeros. Empezamos hablando del papel de la enfermería en una nueva terapia para tratamientos de trastornos afectivos o psicóticos, Ana. Se llama terapia electroconvulsiva. A diferencia del procedimiento habitual que requiere ingreso hospitalario en las primeras fases de tratamiento, la terapia electroconvulsiva ambulatoria permite al paciente acudir a la cita desde su casa y regresar después de recibir la terapia. Las enfermeras tienen aquí una labor clave para ofrecer seguridad a pacientes y familiares. Lo hemos visto en el hospital 12 de octubre. Y ahora colocamos cuidadosamente los electrodos. Esta es una localización que llamamos bifrontotemporal. ¿Está bien colocado? 600 minutos. Bien, pues entonces vamos a proceder. Ahora está pasando la descarga eléctrica. Julio sufre un trastorno depresivo que no se ha podido solucionar con medicamentos. Por este motivo, una vez cada cuatro o cinco semanas, acude al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se somete a una sesión de terapia electroconvulsiva ambulatoria para intentar paliar los síntomas de la enfermedad. Mediante unos electrodos lo que hacemos es darle una corriente al paciente y lo que se le hace es producirle una crisis convulsiva, ¿vale? Para, bueno, pues revertir el proceso. Y, bueno, pues es muy favorable para aquellos pacientes que tienen trastornos afectivos, ¿vale? Y que el tratamiento farmacológico no se ha podido llevar a cabo con ellos, ¿vale? Esta terapia ambulatoria lleva tres meses implantada en el centro y ha conseguido evitar los ingresos programados de hasta 72 horas que se necesitaban antes para realizar la misma técnica. Estos pacientes, justamente por el tipo de tipología y de enfermedad que tienen, lo que más impedimentos tienen es que los saques de su hábitat, ¿no? Que es su domicilio o su entorno. Por lo cual, cuanto antes lleguen a él, se encuentran mejor, más tranquilos y más... Están más contentos, tanto ellos como su familia. Los profesionales de enfermería son una pieza clave para que todo salga según lo previsto. Además, son los encargados de dar seguridad a los pacientes y a sus familiares. Las sesiones también cuentan con la participación de un psiquiatra y un anestesista. El papel de la enfermería es en todo momento darle seguridad al paciente. Darle seguridad al paciente, darle seguridad a la familia y que por el tipo de procedimiento, pues evitar que se pueda hacer daño. Por una parte, enfermería se encarga de todo lo que sería esa preparación, ¿vale? Psiquiatría se encarga de, bueno, pues una evaluación del paciente y coordinar todo lo que está pasando y el compañero anestesiólogo, anestesiar una anestesia general del paciente y una absoluta relajación muscular. La efectividad de la técnica llega hasta el 90% en los casos de depresión psicótica. Acciones como esta que acabamos de ver ponen en valor la formación y el grado de especialización de la enfermería española. Es por eso que no son pocos los estudiantes extranjeros que eligen nuestro país para formarse como enfermeros y ganar crédito respecto a otros profesionales europeos. Siempre quiero hacer la práctica asistencial. Urgencias me llaman mucho la atención porque es muy dinámico, pero claro, tampoco sé todos los campos que hay aún, aún estoy aprendiendo. ¿Te gustaría trabajar en la asistencia o en investigación? Investigación. Ya Yushu y Charles Chiapasoni son estudiantes de enfermería en España. China y Reino Unido son sus países de origen. La universidad y la pasión por la enfermería les han unido a otros compañeros nacionales como Miguel Sánchez y Celia Augusto. Lo que más me llama atención es el servicio de urgencia, más dinámico, ven más patología, más interesante. Sí que me gustaría probar un poco de todo porque me gusta siempre antes probar las cosas para decidir si luego me van a gustar o no. Así que no lo tengo claro, la verdad. Mientras Celia se da tiempo para saber qué faceta de la enfermería le gustaría desempeñar al terminar el grado, sus compañeros foráneos reconocen que no hay mejor lugar para aprender esta profesión que España, el país donde el nivel académico de formación y de prestigio enfermero está a la vanguardia internacional y por cuyos profesionales se interesan los principales sistemas nacionales de salud mundial. Sí, sí, la formación aquí en España supuestamente es muchísimo mejor que en Inglaterra. Es más, casi todos los enfermeros que van de España a Inglaterra tienen mucha más salida allí que aquí porque nuestro nivel de formación es muchísimo más alto. Ahí, no sé si es un grado o no sé lo que es exactamente, pero aquí, claro, es mucho mejor. Y tengo alguna idea que igual algún año pueda volver a Inglaterra o incluso a otro país porque ahora tener un grado alto de inglés pues me facilita mucho esa salida. Porque creo que todo el mundo sabe más o menos inglés, entonces es más fácil que si una enfermera que sabe inglés y atender a un paciente que no sabe español. Para Celia haber sido paciente y ver en directo el trabajo de las enfermeras que la atendían fue decisivo para elegir estudiar esta profesión. Y me dio la nota para selectividad y a pesar de que ese año tuve muchos problemas de salud conseguí sacar la nota y me metí en enfermería. Y el primer año, pues como son todas asignaturas un poco ramales de casi todas las carreras de Ciencias de la Salud, pues no veía mucho, muy claro si eso era realmente lo que me gustaba. Pero ahora a partir de hacer las prácticas en el hospital clínico y estar en la planta de medicina interna en hemología, he podido ver muchas patologías y ahí es donde realmente me he dado cuenta que realmente es lo que me gusta, claro, y que creo que podría ser una buena enfermera en el futuro. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos dos años de estudios de enfermería? La práctica. Y me gusta fisiopatología. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te gusta fisiopatología? Porque es muy interesante de saber por qué ha padecido esta enfermedad y la causa, motivo y todo. Con las prácticas que hemos hecho, el que más me ha gustado, por ejemplo, ha sido oncología, porque claro, hay gente increíble que ha vivido muchísimas cosas, ya sea 20 años, 50 que 70. Y te cuentan todas sus historias, qué les ha pasado, cómo lo han vivido. Y claro, yo tuve mucha suerte, pero la retracción que me tocó estaba en oncología, pero en una zona donde aún no estaban tan mal. Muchos venían solo por la quimio y no estaban dormidos en sí. Y tenía mucha oportunidad de hablar con ellos y me contaban muchas de sus cosas. Sí, yo considero que eso también es bastante importante. También hay casos en los que el paciente, por los motivos que sean, no puede facilitarte la información. Es muy importante tú establecer una relación con la familia y de ahí obtener datos del paciente. Y en muchos casos la familia necesita un cierto apoyo para poder superar o lidiar con esa situación que lleva día a día. O sea, durante práctica muchos familiares se han derrumbado emocionalmente, han empezado a llorar y tal. Y es importante saber lidiar con eso. ¿Podrían unas toallitas sustituir al agua y al jabón en la higiene de los pacientes? Una enfermera investigadora del Hospital La Paz de Madrid ha dado con una posible alternativa que además podría reducir la irritación de la piel. Hola, buenas tardes. ¿Sería beneficioso para el paciente sustituir el lavado tradicional con agua y jabón por una limpieza con toallitas preenvasadas? Esta enfermera ha creído que puede ser así y trabaja en un estudio para demostrarlo. Pues el gran estudio, bueno, el objetivo principal que nos hemos planteado ha sido comparar la hidratación y el pH de la piel del paciente en el procedimiento de higiene con lo que sería el método tradicional frente a lo que son toallitas preenvasadas. Va muy dirigido a un tipo de pacientes, que es que desde enfermería identificamos un diagnóstico que es el déficit de autocuidado baño. Gema investiga para determinar si efectivamente las toallitas reducen la irritación, disminuyen el dolor percibido por el paciente, acarrean menos costes y tiempo invertido y aumentan la satisfacción del paciente y el profesional. La manera de saberlo, probando. Son ocho toallitas porque van distribuidas una a cada parte del cuerpo, miembro superior, miembros inferiores, la parte genital de delante, la espalda y luego la parte de atrás, la parte posterior que es la parte de la espalda. Incluso se pueden calentar en microondas para que la temperatura sea más agradable. No hay que secar, no se utiliza palangana, no se utiliza agua y llevan una solución que lo que hace es que protege lo que es la capa protectora de la piel. Es la primera investigación de este tipo en la que se embarca Gema y espera que no sea la última, aunque tenga que sacar el tiempo de sus ratos libres. Y estoy emocionada porque creo que esto va a ser, le va a dar al paciente un valor añadido y además una calidad sobre todo que es la enfermera lo lleva muy implícito, el personal de enfermería me refiero a auxiliar y enfermera, que es aumentar la calidad de los cuidados del paciente. Eso desde luego es básico y es lo que es el motor principal que nos mueve a todo esto. Aunque quienes manejan con frecuencia las técnicas de vendaje funcional son los fisioterapeutas, cada vez son más los enfermeros que aprenden algunos de estos procedimientos para mejorar los cuidados de enfermería, sobre todo en atención primaria y urgencias. Este lo que va a hacer es que la zona debajo del vendaje va a mejorar la circulación. Y cuando quitemos el vendaje va a aparecer un enrejado. Estas zonas van a seguir con hematoma y las zonas en las que estuvo el vendaje va a desaparecer el hematoma. Esta es una de las técnicas de vendajes funcionales que los enfermeros están aprendiendo en Ciudad Real, técnicas que han experimentado un gran auge en los últimos años. Lo más conocido es el de tobillo que sustituye en muchos casos la escállula. Y por sí solo, la verdad es que el horno resulta muy bueno. Y permite que el paciente ande desde el primer día y no limita sus actividades diarias. Ligamentos laterales de rodilla, tendimitis de muñeca, juanetes, hematomas, drenaje linfático o problemas de espalda son algunas de las aplicaciones de este tipo de vendajes que pueden mejorar los cuidados de enfermería. A la espera de conocer los resultados definitivos del examen EIR del pasado 31 de enero y del acto de adjudicación de plazas, hemos querido saber cómo es el día a día de los enfermeros que ahora están haciendo la especialidad, Ana. Eso es. Hemos estado con Mavi, Alba, Noelia, Alfredo, Laura, Lara, Alberto y Ana. Son enfermeros EIR que están en distintos cursos de especialización. Todos coinciden en demandar que se creen plazas propias para ejercer como enfermeros especialistas y contemplan su futuro laboral con incertidumbre. Os ofrecemos un avance del programa en primera línea que ya podéis ver íntegro en Canal Enfermero. ¿Tienes la sensación, Mavi, de que dentro de dos meses saldrás de aquí sabiendo hacer muchas más cosas que cuando entraste? Uy, eso seguro, porque además yo que no había trabajado antes, pues todo lo que he aprendido me ha servido un montón. Así que sí, ahora voy a salir de la residencia y me siento capacitada para trabajar en las plantas por las que he rotado. ¿Es muy distinta la teoría de la práctica? En unas cosas sí y en otras cosas no. Yo creo que la teoría se adapta bastante bien a lo que es la práctica en el caso de la pediatría. Porque son niños en los que los cuidados es todo muchísimo más concreto, sí que es más exacto, entonces sigue más lo que es la teoría. Nos planteamos nuevos retos y esto es una simbiosis, ¿no? Ellos vienen a aprender de nosotros y nosotros aprendemos de ellos por su inquietud y porque suponen, para nosotros suponen, estar superándonos continuamente. Y la verdad es que es un gustazo porque el nivel de formación es muy alto, se incorporan con muchísima facilidad por el equipo y, bueno, pues forman parte del equipo. Ellos ya están completamente integrados en la dinámica de los hospitales. Entonces la residencia al final es como un escalón hacia tener la responsabilidad completa. A medida que vas cogiendo soltura, pues hombre, es agradable verte cómo eres capaz de llevar tus niños, teniendo la seguridad de que siempre tienes a alguien al lado de preguntar cualquier duda. Cambia mucho la perspectiva de ser alumna, ser residente, porque ya no te ven igual del todo como enfermera, también dependiendo luego de los sitios, pero eres como una más y cuentas igual que ellos y siempre tienes apoyo 100% y, bueno, muy bien en todos los sitios. Yo creo que sí que merece totalmente la pena, que es el futuro de la enfermería, porque no solamente un cambio de adquirir más conocimientos teóricos, sino que es un cambio de mentalidad de la enfermería, de saber el qué, por qué y que al especializarte sabes mucho más de eso. Al final, si no, sabes de todo y de nada, que es una experiencia muy bonita, es dura, pero que merece muchísimo la pena y que hay que aprovecharla porque son dos años y al final se queda corto, sobre todo en un hospital como La Paz, en el que tienes muchísimo que aprender. Hablamos ahora de otro asunto que podréis ver ampliado en breve aquí en Canal Enfermero. Destacamos la labor de personas solidarias, comprometidas con la tarea de servir a los más desfavorecidos en el ámbito de la salud. Una técnica de la ONG Enfermeras para el Mundo, Miriam, que convivió con el religioso fallecido por ébola Manuel García Viejo, nos cuenta cómo era ese hombre en el trato personal, cuáles son los proyectos de esta ONG enfermera y las razones que le llevan a querer volver a Sierra Leona. El poco tiempo libre que tenía ahí en el hospital, porque ese era el único médico, nos teníamos una relación de amor-odio porque debido a mi trabajo allí, yo le daba mucho trabajo, se incrementó muchísimo el número de pacientes en el hospital, en este caso embarazadas, entonces bueno, le tenía frito al pobre con todas las embarazadas que iban ahí al hospital. Pero bueno, luego era un hombre muy sencillo de pueblo, como él decía, de su pueblo, que lo único que dar un paseo por la tarde cuando terminábamos nuestro trabajo y charlar de todo. El problema que hay en esa zona es la falta de información, la gente no tiene información y en muchísimos casos tampoco tiene educación. Entonces, habrá pasado con el ébola, pero como puede pasar con una malaria o con cualquier otra cosa, las tradiciones allí se cumplen a rajatabla. El tema de los entierros, de los velatorios, allí es algo fundamental. Entonces, hasta que estén llegando a la idea de que es algo que es malo para ellos, supongo que es lo que ha supuesto esa expansión de la epidemia. Yo estoy en Enfermeras para el Mundo, tenemos proyectos tanto en África como en América Latina y bueno, por lo mismo, pues por mi experiencia, yo estaba en el área de África y Magreb. Entonces, bueno, los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo en Enfermeras para el Mundo, en el continente africano, serían en Marruecos, en Senegal y en Mauritania. Entonces, bueno, ha sido un poco la gestión de proyectos y búsqueda de financiación de nuevos proyectos también para esos tres países. Y bueno, en Marruecos, fundamentalmente, los proyectos que estamos ejecutando ahora mismo son de violencia de género, formación a profesionales para combatir violencia de género y también incidencia con las mujeres y con las autoridades sanitarias y civiles para luchar contra la violencia de género en Marruecos, que bueno, es un país que lo sufre especialmente. Y luego en Mauritania están siendo proyectos de formación a enfermeras, matronas. Hasta hace no mucho, en Mauritania solamente había una escuela de enfermería en la capital y bueno, hace unos años, con Enfermeras para el Mundo, se construyó, se implementó una nueva escuela de enfermería en una zona más alejada del país y ahora se están formando más enfermeras y matronas en otras zonas del país, en lo que se denomina el Triángulo de la Pobreza de Mauritania y en Senegal, pues un poco estamos haciendo lo mismo, formación a enfermeras y matronas en la región de Sediu, que está al sur del país. Así llegamos al final de esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermeria.org y también a través de Canal Enfermero en Youtube y de la plataforma digital infoenfermeria.com Os dejamos ahora con unas imágenes muy especiales, son las fotografías ganadoras del mes de febrero del primer concurso de fotos del Consejo General de Enfermería. Si queréis participar podéis hacerlo a través de la dirección de correo que tenéis en pantalla. Gracias por seguir ahí. Hasta pronto. Gracias.